Hola, cuando hacemos un libro, además del disfrute intelectual que supone para el autor, debemos preguntarnos qué utilidad tiene esa obra para el lector. Me refiero en este caso a la base material de la nación, el concepto de nación en Marx y Engels, editado por el viejo topo desde Barcelona. Bien, creo que aportamos ahí un método para análisis del hecho nacional en el pasado, en el presente, cara al futuro. El hecho nacional es un fenómeno complejo donde entra la geografía, donde entra la economía, la sociedad, la lengua, la cultura, la política. Además suele ser polémico, necesitamos abordarlo como científicos sociales con un mínimo de rigor y de objetividad. Y para eso tenemos que echar mano de los clásicos de las ciencias sociales, en este caso don Carlos Marx y don Federico Engels. Nada más, muchas gracias y buena lectura.